Estas pastillas que bebes a diario te provocan la diabetes, dolores de articulaciones y causan la pérdida de memoria entre más. Cuidado con estos medicamentos porque sus efectos secundarios son dañinos. Así que si está tomando esta pastilla el remedio es peor que la enfermedad. Te diremos cuáles son estos medicamentos y te dejaremos una lista completa de ello en la descripción del video para que lo puedas revisar destenidamente. Lluvias de bendiciones a todos. Sean más que bienvenido a un video más de salud de Remedios con Aries. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, dale un me gusta al video y no olvides compartir esta información con familiares y amigos. Estamos hablando de pastillas para bajar los niveles de colesterol malo. La gran mayoría de la persona tenemos el colesterol malo alto, ya sea por mala alimentación como la comida chatarra o los malos hábitos como el tabaco y el alcohol. Eso no produce que el colesterol siempre esté alto. Lo cierto de esto es que cuando hacemos una visita al médico nos recetan medicamento para bajar los niveles de colesterol malo alto. Siempre debemos buscar una alternativa con remedios naturales como hacer jugo verde, comer fruta sana, en especial la piña, el jugo de piña, puede comer la piña también así en trozo y es bien buena para bajar los niveles de colesterol. Aquí le vamos a decir los medicamentos que son más comúnmente recetados. El primer medicamento y es una familia es la estatinas, lobastatina, atorvastina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina y sinvastatina. Le voy a dejar una lista completa en la parte de arriba, también en la descripción del video para que la pueda leer destenidamente y compare su medicamento si le aciertan ser uno de ellos. Además de provocar diabetes, dolor de articulaciones, pérdida de memoria, también provocan dolores de cabeza, náusea, diarrea, vértigos, flatulencia, dolores musculares, entre mucho más. Y si piensas que esta información te fue útil, escríbeme la palabra vivir sano. No olvides compartirlo, dale un me gusta al video y ayuda a que otras personas también lo puedan ver, que YouTube pueda distribuirlo a más personas. Y si usted desea que le den un saludo especial, déjenmelo saber en la caja de comentarios, o quiero darle un saludo muy, muy especial a una persona que nunca se pierde uno de nuestro video, que es Nelly Carolina Ramos Flores. Ella siempre hace su comentario y nunca se ha perdido un video en nuestro canal. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.